Shakira sigue siendo tendencia luego de pisar tierras estadounidenses. No es nada extraño que la colombiana siga acaparando la atención de sus fanáticos y más ahora que ha decidido estar muy apartada de Gerard Piqué. Si bien hace poco se conocieron conmovedoras imágenes donde se pudo ver a la barranquillera despedirse de Barcelona, ahora se ha reportado con un triste mensaje en el que manifiesta lo fuerte que es para ella dicho cambio en su vida. Tal parece los tormentosos recuerdos que le traen las diferentes calles que paseó la querida artista con quien compartió varios años de su vida y que ahora es su expareja, fue lo suficiente para decidir de una vez por todas en empezar una nueva vida. Varias horas después de que Shakira llegara a Miami, me olvidó en correr a sus redes para dejar sentidas palabras de agradecimiento a quienes han estado acompañándola en el duro proceso que muchos conocen. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Esta es una de las líneas con la que la reconocida intérprete de monotonía y te felicito generó gran cantidad de comentarios de apoyo. Refiriéndose al desamor, Shakira reveló el verdadero motivo por el que hoy le dijo adiós a Barcelona. Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Una vez más la querida mujer deja claro que sus hijos son su prioridad y que está dispuesta a hacer lo que pueda para que siempre estén bien. Y es que para nadie es un secreto que luego de que saliera a la luz su separación con Gerard, fueran sus pequeños quienes se han visto en medio de todo lo que ha generado la ruptura. Asimismo, la colombiana aprovechó para agradecer a todos los que han tomado su tiempo para animarla en sus duros momentos. Pues no fue nada fácil, ya que luego del revuelo que causó el fin de su relación amorosa, sus padres les tocó pasar por un hospital. Gracias a mi público español, que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas. Por dicha aparición de Shakira, varios de sus colegas, amigos y seguidores se pronunciaron para una vez más darle ánimos a seguir adelante. Bienvenidos los nuevos comienzos llenos de alegrías. Arriba reina. Te echaremos de menos, te mereces lo mejor en la vida. Un beso, Chak. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo como siempre en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.